Y muchísimas gracias a los miembros de la Comisión por actualizarnos sobre el programa Copérnico. Copérnico, que no hay que destacar aquí más que el potencial que tiene este programa de excelencia, el valor añadido para la economía europea. Estamos hablando de entre 67 y 131 mil millones que nos aportarían los beneficios y el 80% de ellos están fuera del sector espacial. Estamos hablando de agricultura, de pesca, de sanidad, de protección civil, de transporte, de movilidad y de turismo, por ejemplo. También tenemos que destacar la aportación de Copérnico para combatir el cambio climático. Nos dan datos sobre el calentamiento global, pero también datos para explotar de una manera más eficiente las energías renovables, para saber qué previsión de producción de energía eólica y solar vamos a tener, dónde deben estar los emplazamientos, para el control de la biomasa, para medir las emisiones de metano. Es decir, el potencial es enorme y por eso nuestra pregunta es si tenemos el presupuesto adecuado para que Copérnico siga siendo innovador, para que siga estando a la vanguardia de la tecnología y para que podamos aprovechar al mayor proveedor de datos a nivel mundial que tenemos en Europa. También tengo una pregunta porque no podemos olvidarnos, como decían antes en la comisión, que Copérnico también es seguridad y apoya la vigilancia de las fronteras, combate la delincuencia transfronteriza, proporciona información en casos de crisis y está teniendo un rol fundamental en el caso del conflicto de Ucrania. Sé que es una información sensible y no se pueden desvelar mucho los detalles. Han hablado de la cooperación en ayuda humanitaria, pero a mí me gustaría saber si estamos aprovechando todo el potencial en materia de seguridad que Copérnico tiene en nuestro apoyo a Ucrania. Y si va a priorizar la comisión de aquí en adelante las capacidades en defensa de nuestra industria aeroespacial en respuesta a este nuevo contexto de inseguridad que tenemos en Europa. Y mi segunda pregunta va sobre las pymes. Sabemos que los principales usuarios de Copérnico son entes públicos, pero también los datos y las misiones son de gran utilidad para el sector privado. Y me gustaría saber qué medidas está tomando la comisión para aumentar la participación de la industria, particularmente de las pymes y de las startups, en la economía espacial a través de Copérnico, para saber si estamos maximizando todo el potencial y todo el beneficio socioeconómico que este programa de excelencia nos trae. Muchísimas gracias. 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 Gracias.